¿No te enfría el aire? O sea, ¿no tiras frío? ¿No funciona tu aire? Escuchame, ¿puedes llegar a ser esta falla? Capaz que no, pero bueno. Prendete el equipo, prende el equipo, andate a la parte de afuera, a ver si lo llegan a escuchar ustedes. Yo voy a prender el equipo. ¿Se escucha? Escuchen. Hace como que quiere arrancar, ¿sí? Y no arranca. Ahora, ¿puedes llegar a ser esa falla? Desenchufa el equipo de la parte eléctrica, ¿sí? El tornillador. Voy a tener que sacar esta tapa, ¿sí? La tapa de arriba, siempre. Vengo acá, tomo el tornillador. A ver, descanetamos acá. Uy, pone una mancha este, ¿eh? Sacas el tornillito. Tienes dos tornillitos. O sea, donde vos ves un tornillito, lo sacás. Este modelo tiene uno de ahí y dos de acá. Capaz que hay otro que tiene de atrás, ¿ok? Saco eso. Lo otro que voy a hacer, el equipo está desconectado de la parte eléctrica. O sea, no me va a pasar nada a mí, ¿sí? Posiblemente sea esto, el capacitor. O sea, sé que le va a dar la fuerza para que pueda arrancar el motor. ¿Ok? Lo voy a desconectar yo, ¿sí? Antes de desconectarlo, voy a sacar una foto para ver cómo están los cables, ¿ok? O sea, saco la foto, miro, y una vez que miro, y que se entiende recién ahí, lo voy a desconectar. Saqué la fotito, desconecto todo, vengo acá, ¿sí? Tiene una terminal, saco, terminal, saco, saco. ¿No? Si lo querés descargar, juntás acá y va a ser un chispazo si está cargado, ¿ok? Este está hecho pelota, lo hice a propósito para que ustedes se encuentren y escuchen el ruido. Puede ser que tire aceite o no. Pero bueno, lo más importante, si yo saco, un ejemplo, un capacitor, y saco uno y dice el número 25, este de 25 microfararios, o sea, voy a poner uno de 25. Si yo voy a ver un equipo y saco uno de 30, pongo uno de 30. Si yo voy a ver un equipo y hay uno de 40, pongo el de 40. O sea, siempre voy a poner el mismo número que el que saqué, ¿ok? O sea, voy a comprar uno, ahí me lo dan, acá está, compramos uno, nuevo, este es el original del equipo. Yo lo puse a propósito para que se den cuenta el ruido, ¿ok? Yo cuando saqué la foto, el cable negro iba solo, ¿ok? Estos son para que tengan idea, para que sepan, este es un lado y este es otro lado del capacitor, ¿sí? Cable negro solito, ¿ok? Conecto acá, después cable azul junto con el rojo. Pongo azul, rojo, o sea, el equipo está desconectado de la parte eléctrica, no me va a pasar nada. Y ahí está. A mí me faltaría poner la chapa, ya que esta la vamos a poner. La chapa, ¿no? ¿Qué quiero por acá, no? La cabezolita. ¿Sí? Disculpen el orden. Miren esto, que esto para limpiar, que os voy a mostrar. Os voy a mostrar, miren, ah, esto es una hidro, va, tipo hidro, ¿ves? Cuando hacemos las limpiezas, si lo haces bien, se va con algo de esto, o sea, ¿sí? Esto, limpia a fondo, listo. Vengo acá, vamos a ponerla, ah, ya lo podía prender directamente. Bueno, pongo la chapita, siempre, pongo la chapita ahí, le clavo el tornillito del otro lado, ¿ok? Se ve ahí, más o menos, lo que estoy haciendo, ¿sí, no? Este no tiene imán, o más o menos está el imán. Bueno, enchufo el equipo, a ver, ahora, control remoto, ¿sí? Y ahora se van a dar cuenta, a ver, ahora lo vamos a prender, ¿sí? Si está bien, si era el capacitor, ¿sí? Cuando le dé arranque, va a arrancar, ¿ok? Y si no arranca, es otra cosa. Pero cuando hace el ruido ese, es que, o sea, corriente le llega. A veces, ¿escucharon el ruido? Bueno, yo lo escuché que estoy acá, arrancó el motor. Este va a arrancar, o después también tiene otro chiquitito acá, me voy a mostrar, Mati. Acá tiene otro chiquitito que está bueno cambiarlo a veces, porque eso se va gastando, y que te hace que esto gire más lento, ¿sí? Que caliente mucho más y que el equipo enfríe menos. Así que, bueno, cualquier cosita, si quieren otro video, mándenmelo ahí, yo subo. Gracias.